¿Qué tal amigos de Tonazo Musical? Aquí estamos pues con la presencia de una gran artista que nos viene a visitar aquí al Perú desde Cochabamba, Bolivia para invitarnos a una gran celebración Bienvenida Stephanie Aguilar Bueno, muchas gracias por esta bonita entrevista a mis amigos de Tonazo Musical super contenta, super feliz haciendo la cordial invitación para este 31 de diciembre estamos en Yaguar Plaza Mamara despidiendo el 2018 y recibiendo el 2019 a lo grande Claro que sí, que artistas van a estar presentes acompañándote en esta despedida del 2018 y este recibimiento pues del 2019 Mira, estamos Chinito de Lande, Dani Mendoza, Juancito López está Isaura de los Andes, Luz Yeni y La Dulce Yarita así que va a ser una cartelera de primero, un espectáculo impresionante Bueno, entonces ya saben amigos de Tonazo Musical están invitados este 31, ¿no? Así es, a despedir el 2018 por supuesto, a recibir el 2019 a lo grande, con grandes, grandes artistas ¿Qué novedades nos vas a brindar en el escenario? ¿Cuál es de repente también la cábala que vas a, en ese momento estando con el público, pues vas a, has elegido por hacer, ¿no? Sí, comentarte que nos hemos traído una presentación renovada es una sorpresón el que se van a llevar este 31 por eso todos los caminos conducen a Yaguar Plaza Mamara no pueden faltar, estaremos con muchos regalos estaremos con muchos concursos y sobre todo transmitiendo mucha alegría para poder recibir el 2019 Pero no me has dicho cuál es tu cabal Acá en el Perú, por ejemplo, como en muchos lugares pues acostumbran a comerse las 12 uvas algunos de repente el vaso de vino lo tiran para atrás otras personas usan prendas íntimas de color amarillo, ¿no? Sí, nosotros por ejemplo vamos a usar prendas íntimas color arcoíris y así como para que todo se nos venga de golpe Al estilo poni Al estilo poni Sí Nada, qué bonito entonces pues tener un artista de tu talla un artista que viene del hermano país de Bolivia que ahora pues nos brinda un estilo musical para elegir, ¿no? que ya muchos peruanos escogen lo hemos escuchado en la entrevista este, ha habido ciertas controversias pero el tema es que entre peruanos y bolivianos somos hermanos, somos vecinos y creo que la música da para todo el mundo la música no tiene fronteras, creo, ¿no? Sí, así es así que estamos hermanos por la cultura por la música y eso es lo que nos va a unir hoy y toda la vida Bueno, así que ya lo saben muchachos nuevamente por favor bríndanos la invitación, ¿no? e invita a todo el público pues a que te vaya a visitar este 31 de diciembre Claro que sí, la invitación ya está hecha y a Huar Plaza Mamara estaremos en distintas agrupaciones con distintos estilos de música así que la gente tiene variedad para poder disfrutar, para poder bailar no se lo pueden perder Bueno, yo la salvo entonces a mí así es, botonazo musical el 31 todos los caminos nos llevan ¿a dónde? a Aldebar Plaza Mamara así es, en Villa María del Triunfo muchísimas gracias, Estefany Sigo esperando, sigo soñando contigo mis padres, mis hermanos me preguntan ¿cuándo volverán? En nuestro pueblo nos casaremos hemos prometido te estoy esperando ya te estás salvando en nuestro pueblo en nuestro pueblo nos casaremos hemos prometido te estoy esperando ya me estoy cansando y que te siento y que te sienta mi zapateo Manolito Rojas y Giancarlo Pacheco ¡Eso! ¡Eso! En nuestro pueblo nos casaremos hemos prometido te estoy esperando ya te estás salvando en nuestro pueblo nos casaremos hemos prometido te estoy esperando ya me estoy cansando y que te estoy esperando 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 Gracias por ver el video.